¡Ey! ¿Qué pasa chabraria? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Spiro Y bueno, después del nivel de ayer Torres embrujadas Hoy espero algo más sencillito, ¿vale? Algo más facilito Vamos a ir volando hasta aquí y vamos a ir a este nivel que ahora mismo no sé su nombre Pasaje Oscuro Pues vámonos para Pasaje Oscuro, ¿vale? No vamos a esperar más El de ayer, el de ayer fue... La hostia La hostia fue Espero que hoy sea algo más relajado, ¿vale? Pasaje Oscuro 500 joyas, 5 estatuas de dragón Son bastantes, ¿eh? A ver, por aquí no hay nada por detrás No, no hay nada oculto, raro No, en el otro lado no hay cofres Vale, pues... Vamos a ir para acá Ese es un nuevo enemigo, no sé qué hace Vale, ya sé qué hace Y a este qué le pasa Vale, este hace algo Vale, lo que hace es iluminar esto Vale, para que podamos matar a este Vale Ya sabéis que esos enemigos son invencibles Y... Bueno, nos ayudan así ¿Qué es eso, tío? ¿Qué son perros? Vale, cuidado, cuidado Vale Hay que darle a este para que se quede iluminado Y podamos matar a este Joder, me ha dado Bueno, da igual Hemos conseguido lo que teníamos que hacer Vale, antes de subir por aquí Vamos a confirmar que no puedo ir a ningún sitio más Vale ¿Eh, eh, eh? ¿He visto algo ahí abajo? Ah, no Bueno, sí, sí, he visto algo pero no es nada A ver, tú quédate así iluminado Y vamos para arriba Vale, no quiero dejarme en nada Que después siempre hay problemas A ver, ¿qué pasa? Bueno, por ahí hay nuevos enemigos Ahora veremos qué hacen Casilla Casilla Los enemigos aquí pueden ser muy aterradores Pero deberías tener cuidado con los tontos Preferiría prenderles fuego Tú sí que piensas Bueno, es que tú sí que piensas Debería haber dicho tú sí que sabes Pero bueno Me estaba riendo, tío Porque ha escrito Casilla, ¿no? Como Kiko Casilla, el portero de Madrid Pero Casilla Muy mal escrito, ¿vale? Vale, estos tengo que matarlos Con fuego Vale, dame vida para Sparks Más vida para Sparks Y ya de paso Cojo este cofre Y vamos por aquí A ver, otro señor que va a iluminar esto, ¿no? Ah, vale, que a este lo mato con fuego Y ya está Joder, cómo se lanzan, ¿no? Ah, que eso Ah, que son... Vale, esto no es el mismo de antes, ¿no? Que me he intentado dar con la lengua Por lo menos no parece el mismo Estas tortugas... Cuidado, eh Cuidado con las tortugas A ver, me acerco Vale, todos muertos No me preguntéis cómo, pero todos muertos Vale, otra estatua más Vale, vamos a pillarla No lo esperaba encontrar así seguido A Zizi Gracias por liberarme Vale, de nada Ya está, ¿no? Vale Adiós, de nada De nada, hombre 66 dragones hemos liberado ya No sé cuántos son Ya lo veremos Y tú qué, mueres, ¿no? Vale, vamos a coger todas las joyas Eh, vale No me dejo nada Y seguimos Más perros aquí Bueno, más perros que Me acaba de comer el perro Me acaba de comer el perro Vale, quédate así iluminado Vale, este ¿Qué, qué, qué, qué me ha dado? Vale Vale, fuera Eh Vale, un cofre aquí Ya veremos cómo va esto Vale, tiramos el portal ya para volver a casa Y aquí tenemos un cofre Que de momento no tengo ni idea de cómo lo puedo Destruir Vamos a ir para acá Uf Pensaba que no iba a llegar Me ha matado Me ha matado Me ha matado Vale, desde la lejanía Siempre Siempre desde la lejanía Teniendo cuidado Vamos a coger esto Y aquí, ¿qué? Más gente Joder Es que si le das a uno Es imposible darle al otro también No te da tiempo de lanzar dos llamaradas Vale, ¿y este qué? Vale, me ha intentado tirar eso Vale Me ha vuelto a intentar tirar eso Oye Voy a dejar de saltar, ¿vale? Porque Madre mía No estaba haciendo nada con esos saltos Sabía que me iba a dar Es que sabía que me iba a dar, ¿vale? Sabía que me iba a dar Vale, quédate Quédate todo así iluminado Le doy al perrito este Y venga, seguimos por aquí Vale, ¿qué pasa? Los arqueros Los arqueros del infierno Los arqueros del infierno Vale, esto es ya el final Que hay una vida Vale, por ahí abajo hay más gente, ¿no? Ahora bajaré Pero Joder Demasiado pronto he encontrado el final Todavía queda, ¿eh? Todavía tiene que quedar Nivel, seguro Vale, estoy empezando a pensar Que ese cofre se destruye Con una flecha Aquel cofre de allí El que hemos visto antes Estoy empezando a pensar Que se destruye Con una flecha del arquero, ¿eh? No, no sé ¿Sabes? Puede ser ¿Crees que tú podrías ser el dragón Que derrote a Nasty North? Podría serlo, ¿es verdad? Podría serlo De hecho lo soy Porque he liberado a 67 dragones Pero aquí el único que sigue luchando Aquí contra Nasty North Este, pues soy yo Eso no lo tiene en cuenta nadie A ver, allí Se tiene que poder subir de alguna forma Pero de momento No sé qué forma es esa A ver ¿Dónde estoy? Aquí he estado ya Aquí parece que he estado ya, ¿no? Aquí he estado ya No sé por qué me he tirado Vale Tengo que ir a algún sitio Y aquel de allí Es un sitio al que se puede ir, ¿no? Y no parece que yo haya estado allí Así que Vamos para allá Venga Vale Aquí hay joyas Aquí no he estado, vaya Ahí tenemos una subida Y por aquí Más enemigos Pues vale Cuidado el de las flechas Cuidado el de las flechas Que como digo El de las flechas No sé si Me hará falta para abrir el cofre Si me hace falta Voy a tener que salir del nivel Y volver a entrar Para que aparezca Ya veremos Vale Qué grande Spiro Vale, muere Muere y déjame en paz Oye, que de setas de estas Hay aquí, ¿no? Saltando Vale, vamos a activar esto Explote y suelta ahí Lo que tenga que soltar Cinco joyas No son muchas Y Sparks ¿Qué aumenta esta mariposa? ¡Hostia! Vale, me ha costado Allí hay una estatua Y allí hay más cosas Vale, hay que volver hasta aquí Vale Pues ya está Vale, podría haber Podría haberlos matado A los cuatro en fila Me acabo de dar cuenta Da igual No pasa nada, ¿vale? Tenemos aquí cofres Joder No le he dado a los cofres Vale Cofre Y Me ha faltado nada para caerme ¿Vale? Me ha faltado nada para caerme A ver Enciende la luz 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 Le damos a la tortuga a uno Y le damos a tortuga a dos Vale, perfecto Perfecto ¿Y ahora qué? Pues a subir por aquí No hay otra Aunque no sé de dónde vamos a llegar Vale Ojo, una estatua Vale, llevamos tres, ¿no? Vale, llevamos tres Con esta de aquí, cuatro Y nos quedará la que hemos visto antes Porque la que hemos visto antes No es esta de aquí, ¿no? Al menos creo que no Vale, me han dado un golpe Pero no han pasado nada Ahora Con las setas de aquí Recuperamos Vale, muchas cosas por aquí, ¿eh? Joder Me he ido, me he ido con la embestida, tío Me he ido totalmente A ver Me alejo un poco Me alejo un poco Es que si haces el salto Y la embestida Que es la jugada que estoy intentando hacer Es imposible darle Porque se aleja mucho Vale, por allí Por allí también tampoco he estado No sé cómo llegaría hasta allí Volando desde aquí no llego, ¿eh? Lo digo Ahora veremos cómo llegar Tú, seta, seta, seta Suelta mariposa, vale Desde aquí hasta allí no llego volando Es imposible Tiene que haber un sitio más elevado A lo mejor por ahí adelante Y entonces sí que A lo mejor podemos llegar Vale, vamos a seguir por aquí Tenemos esa estatua ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? A para Joder, qué nombre es, tío Gracias, Spiro Me encantaría ayudarte a capturar a Nasty Pero odiaría estar atrapado otra vez en el cristal No te preocupes El único que va a quedar atrapado es él Pues ya veremos Ya veremos, Spiro No tengas prisa, Spiro No tengas prisa Vamos a... Vamos a... Vamos a... Joder Ah, no, es que increíble ¡Es que increíble! ¡Qué suerte! Oye, qué suerte More Vale, casi me caigo Pero no me he caído ¿Y ahora qué? ¿Estos de aquí qué? Oye Oye, las tortugas estas son... Son pesadas, ¿eh? Son pesadas las tortugas A ver, llevamos... Llevamos 356 joyas con estas tres de aquí Madre, no está mal Pero todavía nos quedan, todavía nos quedan, ¿eh? Ojo, lo meto con el fuego, vale Diez más Nos queda todavía un poco, ¿eh? Nos queda todavía un poco Vamos a subir Eh... Todos estos cofres para mí Y más joyas Más joyas y más enemigos Vale Con suerte no me he dado ninguno A ver, ¿me dejo algo aquí? Creo que no Creo que no, creo que no Confirmamos que no me dejo nada Vale, pues ahora nos toca ir hasta aquí Llego Vale, claro Claro que llego Cogemos estos cofres Cogemos un poco más de vida Y aquí tenemos la estatua que veíamos antes Que además es la última Y veo ahí un camino que seguramente Seguramente tengamos que ir por allí Ovasi Gracias por liberarme Pues de nada 69 dragones Tenemos ya todos los dragones Y nos quedan aún unas cuantas joyas Que, si no me equivoco Por aquí es, efectivamente Vale, pues no... A ver, ¿cuántas nos quedan? Nos quedan menos de 100 Vale Todas las que faltan están aquí, ¿vale? Confirmadísimo Vale, le ha dado con la flecha al... Ah, bueno, no Falta el cofre también Falta el cofre Oye, oye, oye Que al final me matan con la tontería A ver, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Vale Ya está No hay enemigos No hay enemigos Y ya podemos coger todos los cofres Y todas las joyas Y todo Sin más... Preocupaciones Vale, pues... Yo diría Que cuando estás aquí Ya solo nos quedan las del cofre Solo... Solo nos quedan las del cofre Ah, bueno, ya estás aquí Que no sabía que iban a estar Ah, pues mirad Pues no nos hace falta el arquero Claro, el cohete este Lo había visto antes el cohete Lo había visto antes el cohete Pues claro, este cohete Lo que va a hacer es activar aquel cofre de allí Y podremos terminar este nivel Y ahí va, ahí va Está dando muchas vueltas Pero explota aquel cofre Y ahora... Claro, ahora la cosa es Cómo llego hasta allí Es la cosa ahora A ver Si subo aquí Si subo aquí Desde aquí puedo ir volando Dime que sí Dime que sí Sí, desde aquí puedo Y ya con esto Dime que acabo Y que no me queda nada Dime, por favor Que acabo y no me queda nada Tiene pinta de que sí Tiene pinta de que sí 500 500 Vale, este nivel Ha sido facilito Las tortugas esas Son un poco pesadas Pero al fin y al cabo Un nivel facilito, ¿vale? Pues lo hemos completado rápido Realmente 12 minutos Pero habéis visto Que no he parado En ningún momento Vaya Que no he necesitado Ponerme a buscar nada Sino que me lo he encontrado Todo Según iba avanzando Así que nada Ojo, ¿tú qué haces aquí? Máquina ¿Tú qué haces aquí? Vale, pues ahora Nos vamos a otro nivel, ¿no? Vámonos a otro nivel ¿Por qué no? Llevamos Dos niveles aquí Más el Más la casa Y como veis Son siempre Tres niveles El boss Y el nivel de vuelo Podríamos hacer el nivel de vuelo ¿El nivel de vuelo ¿Dónde estaba? A ver si lo recuerdo El nivel de vuelo No era este Era el que estaba ahí arriba, ¿verdad? Vamos a ir al nivel de vuelo Venga Me apetece Me apetece ir al nivel de vuelo A ver Problema Uf Pensaba que no llegaba Pensaba que no llegaba A ver Problema Que tenemos que hacer todo esto Tenemos que ir hasta Hasta el medio Lo del cañón Y Y darle a esos dos de ahí Pero bueno Lo hacemos Lo hacemos No pasa nada No pasa nada Creo que era por ese camino, ¿eh? Espero no estar equivocándome Vaya Vale, vamos para acá No me vayas a dar No me vayas a dar Muere Vale Muere y ahora con esto Le puedo dar yo aquí A quien quiera A ver, respiro Vamos a girar esto Vamos a girar esto Para darle a aquellos dos de allí Ah, ya están pequeños Ah, bueno Si están pequeños Pues ya está Vale, vamos para acá A lo mejor escucháis Escucháis ruidos de fondo No sé por qué Parece que ha llegado gente a mi casa Y Se dedica A hablar fuerte Vamos a decir A ver, vamos para acá Vale Sí, es por aquí Es por aquí Por aquí Que es por donde estuvimos la otra vez Que teníamos que darle A estos dos Inútiles Vale Y subir ahora Aquí Bueno, realmente Con darle a este de aquí Con darle Al segundo Realmente podemos hacerlo Pero bueno Da igual Ya le he dado los dos Y vamos a subir a este nivel Que era el de vuelo Era el de vuelo Y es vuelo helado Vuelo helado No sé qué vamos a encontrar Pero espero que no sea muy difícil ¿Vale? Porque el último nivel de vuelo Fue Difícil Muy difícil ¿Vale? Muy difícil Vale Le tendré que dar a los faros ¿No? Efectivamente Le tengo que dar a los faros Vale Le damos a este Le damos a este también Le damos a este Quedan tres Vale Ya vamos mal ¿Vale? Ya vamos mal Ya vamos mal Y ya ese camino No era el bueno A ver Ahora por donde voy Por aquí ¿No? Es el único camino Vale Barriles Barriles Avionetas Y de todo Vale Vale Acabo de ver Los otros por aquí Vale Me lo he pasado Me lo he pasado La he cagado La he cagado ¿Dónde están los barriles? Vale Fuera ¿Esto qué son, tío? No sé qué son Pero voy a ir a por ellos No sé qué son Pero voy a ir a por ellos Ven aquí Vale Falta Faltan otros tres Pues no sé por dónde andarán No sé por dónde andarán Pero creo que tengo que salir De esta zona A ver Me quedo sin tiempo Vale Y lo otro son los cofres Vale Primer intento Fallido Lógicamente Pero ya sé Qué es lo que tengo que hacer Son helicópteros Barriles Cofres Y faros Vale Lo primero de todo Sin duda Son los cofres Son los faros Quiero decir Son los faros Los que te ponen Aquí de primeras Y realmente no sé El camino que hay que hacer Con los faros No sé No sé cuál puede ser El mejor camino Para los faros Quizá este de aquí Vale Esto tampoco Ese movimiento Tampoco ha estado mal del todo Y ahora este de aquí Vale Y ahora No sé No sé por dónde es mejor ir Vale La he cagado Por donde yo había ido antes Era mejor Porque me los encontraba De cara Vale Aquí uno Vale Le quería dar al helicóptero ese Que había por aquí Pero bueno Vamos a este Le damos a este Sigo Joder No le he dado a ese A ver A ver A ver A ver No vienen barriles por aquí O qué Sí Sí que viene uno ahí Vale Perfecto Y este con los barriles Que viene Vamos a darle Tiene que venir otro Detrás de este Vale Perfecto Y ahora podemos seguir Vale Cofres No sé dónde se encuentran Los cofres No tengo ni idea De hecho Creo que están por aquí Joder Pero tío ¿Qué haces tío? Espiró 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 Máquina Los cofres Son chunguísimos ¿Eh? Joder Los cofres Están en las esquinas Tío En las malditas esquinas Están los cofres Chaval Dejadme un momento Voy a hacer Así una inspección Rápida de cofres Por aquí abajo No hay nada ¿No? No Por aquí abajo Está el vacío Está el chocarse A ver Hemos visto tres cofres Que se me ha acabado El tiempo tío Se me ha acabado El tiempo Vale Los cofres Están Están chungos Y también El otro lado De los helicópteros Tío También faltan Helicópteros Por ver Por lo menos A mí me faltan Helicópteros Por ver Yo no los he visto Todos No parece fácil Esto No parece fácil Esto No parece No parece nada fácil A ver Barriles Vale Ya hemos visto Los cofres ¿Dónde están? Los barriles También Los faros También Faltan los helicópteros Voy a ir a ver Los helicópteros ¿Eso era un helicóptero? No, eso era un barril ¿No? Vale Eso era un barril Vamos a ver los helicópteros ¿Por qué? A mí me parece Haberle dado a todos antes Y Me faltaban tres Joder No le he dado a este Vale Simplemente estoy yendo Por los helicópteros ¿Eh? Le voy a dar a este Ya que estoy ¿No? Para ganar un poco de tiempo Le vamos a dar a este Y Quedan tres ¿Dónde están esos tres? Ah, vale Que hay otra zona Con tres Con tres tíos Estos Con los helicópteros Vale Nos tenemos que meter Por este túnel De aquí Vale Por el túnel Que baja Que va bajando El puente Vale Bueno, ojo con la tontería Que he hecho barriles Helicópteros Vale Se acaba el tiempo Vale Ya sabemos Dónde está todo ¿Bien? Bien Ahora Ahora voy a intentarlo Y Ya cuando lo consiga Pues lo veréis ¿Vale? Ya sabemos Dónde están los faros Dónde están los cofres Los barriles Y los helicópteros Solo queda probar Y encontrar un buen camino Claro Vamos a ver la primera Os voy a poner la primera Seguramente A ver Creo que lo mejor Es hacer primero los faros Vale Vale Bueno Eso Eso Ese movimiento No es tan malo No es tan malo Vale El camino bueno Es este de aquí De la izquierda Donde nos encontramos A Los barriles de frente Vale Ahí hemos visto Que están los tres helicópteros Pero de momento Pasamos de ellos Vale Aquí hay barriles Y por último Los barriles finales Aquí Vale Podemos ir Dándole a los helicópteros Ya Vale ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí hay uno Y aquí hay otro Vale Bajando el puente Bajando el puente Es por aquí Vale Bien Bien Vamos bien No sé si le he cagado Con ese movimiento Debería haber ido Creo primero por este No pasa nada Falta uno Falta uno Falta uno Aquí Vale Solo nos quedan los cofres Solo nos quedan los cofres Vale Creo que es por aquí Creo que es por aquí Dime que es por aquí Dime que no me estoy equivocando de camino Vale Vale El tiempo El tiempo es muy apurado El tiempo es muy apurado Apuradísimo de hecho Apuradísimo No El último ¿Dónde está? Dime que está aquí a la derecha ¿Dónde está el último? ¿Dónde está el último? ¡Expiro! ¡Expiro! ¡Donde vayas para arriba! Me he quedado a un cofre Me he quedado a un cofre Me he quedado a un cofre A un cofre Me he quedado A un cofre A un cofre A un cofre Y porque Spiro Se ha empezado a ir para arriba Haciendo el retarde A tope Vale Voy a intentarlo de nuevo A ver Esta es la buena ¿Vale? Esta es la buena La de antes Me he quedado a un cofre No pasa nada No pasa nada ¿Vale? Pero ahora lo vamos a hacer todo Sin problemas ¿Vale? Sin problemas Vale Creo que lo he hecho mal ahí Bueno, da igual Da igual Venga Vamos, vamos, vamos Spiro Vale Vamos bien Venga, y ahora encontrarse barriles de frente ¿Vale? Me tengo que centrar en los barriles Ya los helicópteros Los veremos después A ver Viene ahora un tercero Vale Y el último que está aquí Vale Ese me ha pillado alto Vale, este ya lo pillo Vale Fuera este también Fuera este Fuera este Y Fuera este Y ahora me tengo que meter Por aquí No sé cómo voy de tiempo Con respecto al anterior No tengo ni idea de hecho A ver A este le metemos aquí A este le metemos aquí Y a este aquí Vale Vale, y es por aquí Por donde tenemos que salir Vale Quedan solo los cofres Eh Cofres, cofres, cofres 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 Voy muy apurado de tiempo Vale, me he dejado un cofre Ya está Joder Joder Vale Creo que ahora voy mejor que antes Creo que ahora voy como el primer intento A ver A ver Vale Este por aquí Este por aquí Es que antes he fallado con el faro y con el helicóptero Vale 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 Y esto es Este es el camino ¿No? Dime que este es el camino Vale, este es el camino Vale, este le doy A este le doy Vale, y a este le doy Vale Voy mejor de tiempo que antes Voy mejor de tiempo que antes No tengo que fallar No tengo que fallar Vale, lo voy allí El primer cofre El primer cofre Después hay un giro brusco, eh Es que hay un giro brusco aquí Vale 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 Solo queda uno, eh Solo queda uno Solo queda uno Vamos Joder Vamos, tío Uff Estoy nervioso Estoy nervioso Un minuto 31, eh Si alguien es capaz de superarlo Ya sabéis Lo podéis dejar en comentarios No, es broma No vamos a intentarlo de nuevo Porque ya lo hemos completado todo Todo De una vez Eh Ha sido el cuarto intento, puede ser La primera me ha quedado solo un cofre Después he faileado un par de veces Y A la cuarta Eh Por fin Lo hemos conseguido Como veis aquí Ya tan solo quedan A ver Llevamos Cuatro cosas Y son seis Queda El boss Y un nivel más Y con eso Habremos terminado El mundo de creadores de sueños Así que Si Mañana no nos va Demasiado mal En teoría Deberíamos terminarlo Así que nada Lo vamos a dejar ya por aquí Eh Espero que os haya gustado Este Episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Granks Adiós Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima